Habitar y descansar en ti Señor, y en tus manos yo seguro estar Caminar guiado de tu luz Señor Y adorar postrado ante tu altar Y adorar postrado ante tu altar Declaramos gloria, declaramos promesas Soberano rey de gloria, poderoso Dios Declaramos victoria, declaramos libertad Un habitamiento se levanta en tu pueblo hoy Señor Amigar y descansar en ti Señor Y en tus manos yo seguro estar Caminar guiado de tu luz Señor Y adorar postrado ante tu altar Milagros, proezas en tu pueblo Señor Lo declaramos en tu nombre Señor Declaramos gloria, declaramos promesas Soberano rey de gloria, poderoso Dios Declaramos victoria, declaramos libertad Un habitamiento se levanta en tu pueblo hoy Señor Y adorar postrado ante tu altar Y adorar postrado ante tu altar Declaramos gloria, declaramos gloria, declaramos libertad Soberano rey de gloria, poderoso Dios Declaramos victoria, declaramos libertad Un adicamiento se levanta en tu pueblo hoy Señor Declaramos hoy Amén